Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti ¿Qué? ¿A qué te supo, güerito? Y espérate, que todavía te falta lo mejor, mira. Tranquilo, güerito. Ya estuvo, ya estuvo. Tranquilo. No muere por tu jefecita, por favor. ¡Shit! No te espantes, cuco. Que no se está cobarde como tú. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa aquí? Tranquilo. No te espantes, cuco. No te espantes, cuco. No te espantes, cuco. No te espantes. ¡Gracias!